La rueda, el trapecista y las agujas aún siguen girando Girando mi esperanza y mis te quiero te están esperando Y esperando se deshace el hielo, es la última copa En la copa quedan las palabras que nos prometimos Promesas que llegan descalzas si no estás conmigo Y conmigo no se aguanta el mundo que nos construimos Dime quién me juró mil veces que era para siempre ¿Para qué? Si siempre era, nunca, nunca era el destino ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame, escribiendo sueños por volverte a ver ¡Mírate!